Buenas días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en el nuevo Yoga SmartTab. Para eso abrimos la aplicación Settings y luego aquí a la izquierda buscamos la pestaña System, es la penúltima de la lista. Luego de estas opciones seleccionamos la primera opción en Languages and Input y pulsamos también la primera opción de Languages. Luego pulsamos Add Language y buscamos en la lista Español. Ya está aquí. Y luego seleccionamos la región, por ejemplo España. Y después de eso hay que mantener presionado el idioma y colocarlo en la lista como primero predeterminado. Y ya está, como va a ser el idioma del sistema, ya está cambiado. Muchas gracias por ver el vídeo. Tiene el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.